Estrategas El torneo de Teamfight Tactics para armatostes y artilujes está llegando a la recta final donde sólo los mejores se enfrentarán para determinar quiénes serán nuestros dignos representantes en el Campeonato Mundial de TFT. No se pierdan las transmisiones. Los 8 mejores clasificados irán al bracket superior y se enfrentarán este jueves 24 de marzo, mientras que otros 8 estrategas irán al bracket inferior y se enfrentarán este 25 de marzo. Luego de eso, los 4 mejores de cada bracket clasificarán a la gran final de Latinoamérica que se llevará a cabo el viernes 1 de abril. Y como es costumbre, el tío Rito estará repartiendo hasta 10 mil dólares en premios. Y aquellos que logren clasificar al mundial se podrán llevar una parte de los 250 mil dólares que hay para los participantes. No olvides visitar nuestros canales oficiales de Twitch, Facebook y YouTube para ver las transmisiones en vivo y a todo color. ¡No te pierdas ni un segundo de estas emocionantes partidas! ¡Somos TFT!